Hola, muchísimas gracias por sintonizar Telemundo a Bilinia, en donde usted puede enterarse de las noticias locales más destacadas del día. Les saluda Gina Ewing. Bueno, y el día ha llegado. La próxima vez que veamos a los Wildcats de ACU será en la cancha. Estarán enfrentándose a Kentucky en la primera ronda del torneo NCAA esta noche. Y una cuenta GoFundMe se ha creado para recaudar dinero para poder comprarle un traje al entrenador del equipo que lo rompió al momento de celebrar su victoria. El entrenador del equipo varonil Joe Golden estaba tan emocionado por la victoria de su equipo contra Nueva Orleans que sus pantalones se rompieron en frente de la multitud. Y es que digo a quien no, ¿verdad? Así que un residente de California tomó esta situación en sus manos y comenzó una cuenta GoFundMe diciendo que él no puede comprarse un nuevo traje hasta que consiga su bono. Lo que significaría que el entrenador tendría que usar el mismo pantalón roto esta noche. Su meta era de 750 dólares. Y es que en menos de 24 horas esta cuenta superó su meta y el creador ya está en contacto con Diceanto para poder mandarle el dinero al entrenador Golden. También la tienda del campus de ACU está más ocupada que nunca honrando, por supuesto, al equipo morado. Mercancía especial está trayendo a más clientes a la tienda, con ya más de la mitad de playeras vendidas para el juego de esta noche. El gerente nos comenta que la demanda de playeras está viniendo de extraños a la universidad. Recibí un correo electrónico el lunes de un hombre de West Virginia. Él siempre elige a los equipos menos conocidos porque no cree que un equipo grande ganará. El año pasado eligió a Lipscomb y dice que este año vio a los equipos y eligió a ACU. Con todo el color morado que estamos viendo en la tienda te das cuenta que el apoyo es tanto de hombres como de mujeres. Y fanáticos de básquetbol están compartiendo sus predicciones para el torneo. Y legisladores del estado no se están quedando atrás. Ted Cruz ha elegido a ACU en contra de Kentucky esta noche. Él no los eligió después de la primera ronda, pero aún así es emocionante el ver que un político apoya al equipo de casa. Les recuerdo que todos están invitados a ver el partido esta noche en el Coliseo Moody en las instalaciones de la universidad ACU. Las puertas se abrirán a las cinco y media de esta tarde y el partido, le recuerdo, comienza a las seis con diez. Y seguimos con noticias de la ciudad. Taylor Jones Humane Society está tratando de rehabilitar a un perro que se encontraba dentro de un auto con las ventanas totalmente arriba mientras sus dueños fumaban metanfetaminas. El miércoles personal del albergue reportó que una mujer trajo a un pequeño chihuahua diciendo que lo tomó de los dueños después de que se enterara de lo que ellos hacen. El perro muestra signos de problemas neurológicos, como su cabecita se le va a un lado y también tiene un tic nervioso. También la describen como temerosa. Personal del albergue está esperando para ver si la rehabilitación será exitosa o si el perro ha quedado dañado permanentemente. Hasta el momento están monitoreando sus signos vitales y la llevarán al veterinario si se empieza a poner mal. La salvadora que rescató a esta pobre perrita no llenó una denuncia en la policía porque tiene miedo de que se venguen de ella. Y pasamos con Cristina y una actualización del tiempo. Saludos amigos de las redes sociales. Vamos a iniciar con el satélite radar y bueno, en estos momentos no hay mucha actividad. Tenemos algunas nubes en nuestros cielos, pero tenemos un día bastante soleado. Las temperaturas también bastante agradables en todo el estado. Mayormente en los 70's en estos momentos tenemos 71. En lo que es Abilene, Wichita Falls también con 71 grados. San Angelo con 72 grados. Y más al este de nuestro estado, un poco más cálidas esas temperaturas en Hueco tienen 77 grados. Para esta noche vamos a tener una noche fresca. Esas temperaturas van a descender a 51 grados. Va a ser una noche tranquila con vientos entre las 5 y 10 millas por hora. Para el día de mañana van a continuar esas temperaturas bastante agradables. Vamos a llegar a 73 grados, pero tenemos el 20% de posibilidades de lluvias para lo que es el viernes en la noche. Y los vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora con ráfagas de hasta 30 millas por hora. Es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Gracias a todos por compartir su tiempo. Yo soy Gina Yuin. Por favor, recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Y no olviden ver el juego de ACU que nuestra estación hermana KTAB estará transmitiendo en vivo. Que pase un excelente jueves.